La primera actuación de la tarde, les presento desde Uruguay con orígenes africanos de Candombé, Candombé, Candombé de África, con todos ustedes, Adriana Santana. ¡Vamos! ¡Muy buenas tardes a todos! ¡Felicidades! 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 Señoras y señores, agradecerles a todos un poco felices que están por ustedes, desde todos los países que han venido, con esta gran, gran pieza, la sensación uruguaya, la dignidad, la dignidad, la firme, la celebración, la comparsa, la frugosa, sentimientos, la rúa, el presente, el protagonista, el muy pequeño, homenaje, al amor de un malo, que es el que tiene su presidencia en África. ¡Un aplauso! Este es emoción, ¿eh? ¡Es emocionante! ¡Aquí sí! Este se llama a todos, señoras y señores. Y hoy, los vecinos de este gran gran bonaje, pero también nos acompañan desde Argentina, también de Perú, y le queremos dar la gran bienvenida también a ellos, que son FIME. Gracias. Y un gran honor. Bueno, ya, un poco agarré a ustedes, que es un bebé, 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 un bebé. Bueno, ya, un bebé, un bebé, un bebé. Bueno, ya, un bebé, un bebé, un bebé, un bebé. Bueno, buenas tardes a todos. Me intento de compartir hoy con ustedes y la mesa de la Cámara 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 de la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias. Señoras y señores. Gracias. 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 Mariana. Mariana de Uruguay. 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 Si tienes menos de 21 años Levanta las manos Levanta las manos Si tienes menos de 1.000 Eres los humanos Vale, pues ven conmigo Ven conmigo Estás representando a la africa ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Mamá y ve Un abrazo ¿Queda ni un aplauso para que a los presidentes? ¡Aplausos! ¡Tengan todas las horas! ¡Aplausos! 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 ¡Está quedando a los santos! ¡Qué mierda, cabrón! ¡Ve conmigo! ¡Bien! ¡Bien! Pero, señoras y señores Nos han dicho que Los hombres africanos No saben bailar Entendido Los hombres africanos saben bailar ¿Cuántos hombres ¿Quieres salir por favor? ¿Cuántos hombres Que quieren bailar? Que dicen que Los hombres africanos No van a existir No van a existir No van a existir Deputado ¡Muy bien! ¡Lo tengo! ¡Muchas gracias! ¡El señor Sola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y ahora tenemos ¡Muchas gracias! hombre que venga a Tierra Santana con amigos y los hermanos y hermanas que están aquí bailando no es un canto muy bien, aplausos para su abuelo aplausos para su abuelo aplausos para su abuelo a Dios bien ahora si ya lo tenemos con todos ustedes la conexión cambió por lo alto hay que bailar eh, es un canto a bailar eh, público tenéis que elegir el mejor o la mejor de la vida ¿sí? tres, dos vale y un latín y un latín y un latín vale y un latín ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!